Hola chicos y chicas Bienvenidos a mi canal Estamos de camino Stairway to heaven con nuestro guía Local, semilocal Say hello Kevin Importaba Pensilvania pero ya es hawaiano Lleva aquí 3 años Vamos a hacer Stairway to heaven Una de las cabinatas más peligrosas de Oahu Caleras un poquito desmontadas Nos han dicho, ya veremos que tal son Igual no para tanto, pero lo que seguro es que está muy guapa Nos vemos cuando lleguemos No me agarres con esto Hemos pasado la primera sección que creemos que es la más tensa Por lo que nos ha dicho es donde suele estar la policía Que es donde han cerrado el camino para desmontarlo Antes todo el mundo lo hacía Lo que pasa es que se habrán dado cuenta que es un poco peligroso Y no se quieren hacer responsables Entonces ya hemos pasado a la primera sección A través de la mini jungla esta de bambús Y ahora estamos en una carretera Que supongo que los coches podían circular por aquí antes Y este es el principio Nos queda aproximadamente una hora y media Dos horas por delante Y a ver que hay ahora Porque la verdad es que yo no tengo ni idea de lo que hay Sé que hay unas escaleras en algún punto Pero no lo tengo muy claro Vamos a verlo Dice que la parte que viene ahora Es la más chunga Que lo que hemos hecho antes No era nada Mirad lo que tenemos por encima Es épica esta autopista Pensábamos que la caminata era ilegal Y estábamos un poco asustados por si nos veía la policía Pero bueno se ha hecho durante un montón de años Y resulta que se sigue haciendo Estamos justo debajo de la autopista Yo creo que la autopista más bonita que he visto en mi vida Y andando por la jungla Vamos a seguir para arriba a ver que nos depara este camino Llevamos unos 10-15 minutos andando Y empiezan las escaleras Estamos La verdad que en mitad de la jungla de Hawái Hace un calor Y una humedad de locos Tengo calor Es como que se está muy bien en Hawái Excepto cuando empiezas a hacer actividad Entonces tendrá un calor Hemos dejado la puerta cerrada Miquel Y hasta ahora me ha gustado mucho La arquitectura hawaiana Pero he de decir que las barandillas Se les han quedado un poquito bajitas Para la gente medio Ahora están mejores esta parte No, sí porque está más inclinado Hemos visto a gente bajando Y lo que os puedo decir es que están llenos de barro Yo creo que se han resbalado unas cuantas veces Llevan 8 horas de caminata Decían que solo querían salir de aquí Están reventados La verdad es que yo nunca he subido algo Tan escarpado creo Que no sea escalada Pero va de puta madre Porque te puedes coger a los lados Eso sí es verdad Hombre, si no fuera por las escaleras Esto sería imposible de subir Esto resbalaría Y está todo mojado, húmedo, tipo tropical Es una locura Es que ganar las escaleras para arriba Si, hostia Mirad, mirad, mirad Ahí está el camino Pero mirad por donde sigue ahí arriba Tengo miedo Al final parece literalmente una pared Está guapísimo Vamos para arriba ¿Cómo te sientes, Abril? Muy cansada ya Entrenamiento de glúteo intenso Con los Winsett Mañana vamos a hacer un culo nuevo, tío Literal Vamos para arriba Acabamos de subir una parte muy vertical Y ahora viene una igual Está rota, tío Hay tramos caídos Empezamos a ver aquí los primeros tramos caídos Beltrán, está chido A mí me está encantando A mí también, tío Y lo que está súper guapo A nivel de diseño Es que estos de aquí Según lo inclinado que sea Los van girando, ¿sabes? Ahora son súper planos Sí, están muy bien pensados los hierros, ¿sabes? Porque tiene esta barra de hierro Y esta otra aquí Y las escaleras las van regulando Según la inclinación Para que no te resbales O sea, que esto ha llevado tiempo, la verdad Pero... Y un buen ingeniero mejor que nosotros Es una locura, tío Esta parte es bestial Es una montaña rusa para abajo, tío Que no sé cómo explicarlo No te caigas, eso así se explica He hecho casi más brazos Que piernas subiendo aquí Estaba colgando ¿Es que estás colgando? Literalmente ¿Cómo vamos a subir las escaleras? Vamos para allá, chavales Beltrán, te estás cagando, ¿verdad? ¿Qué? Es Beltrán ¿Qué? ¿No me estoy cagando? Se está todo el rato cagando Encima no lo digo ¿Qué eres ladrón? Que todos son de su condición Hija de puta, ¿eh? Yo todo el día pedándose la cabrona Y yo no me tirando con su pelo ¿No es que no eres un niño Y no te pones en estos juegos? ¡Ay! Beltrán ¡Ay! ¡Ay! Son los que me ganan Me las dan rotas Nos ha dicho Kevin El gobierno hawaiano Está pensando en quitar las escaleras Así que esta es casi seguro Nuestra última oportunidad De subirlas Y hemos hecho bien Es una locura Pero lo hemos hecho bien Podéis ver Lo que estamos subiendo Podéis sentirlo un poco La locura que es Lo que no podéis Es oler como huele un sobaco Con este cansancio Esta humedad Y este calor Capaz De espantar a cualquier persona Y animal Por fin llegamos Por fin llegamos Ah no ¿Qué es un gran guía? ¿Cómo estamos? ¿Dos tercios? ¿En serio? Quizás a mitad Sí Estamos como dos tercios Estamos dos tercios O la mitad La verdad es que Es un poco sketchy Pero no es muy dura Es bastante Os voy a enseñar las vistas O sea no es muy dura Porque va escogido Es como continuo Todo el rato Estas son las vistas Qué locura tío Súper empinadas ¿Dónde se ve la escalera? Hostia ya ves Si miráis allí Vosotros no lo vais a ver Pero allí arriba Se ve la escalera Y no es muy dura No es muy dura No es muy dura Vamos a ver Mirad que vistas Me he tenido que poner esto porque estoy sudando a lo loco Cuando utilizo el dron se me caen todas las gotas de sudor al móvil Es muy heavy tío, es mucho calor Voy a contaros una cosa que me han enseñado Para la gente que se pregunta ¿Qué coño hacen estas escaleras aquí en medio de esta montaña tan empinada? Nos han explicado que en la segunda guerra mundial Bueno, esto eran había bases militares En Hawái, en las islas Y tenían un satélite de comunicación Allá arriba para comunicarse rápido Durante la segunda guerra mundial Porque podían atacar los japos o quien fuera Por si se les estropeaba O supongo que para montarla Poder subir y bajar a arreglarlo rápido Montaron estas frutas escaleras Qué locura, eh Y el que correr aquí subiendo y bajando cada día Madre mía Además de, imagínate Seguramente murió gente montándolas Porque hay partes Mira, sí, sí Te he hecho que seña aquí Mira, o sea, te caes aquí Acantilado para un lado Acantilado para... Supongo que no sería muy, muy seguro hacerlas Pero bueno Nos han hecho a los demás un camino espectacular Siempre acordaros de hacer cosas que estén en vuestra capacidad Esto es importante decirlo Porque nosotros lo pensamos Pero hay gente que no lo piensa Queremos que lo sepáis Acordaros de hacer cosas que estén en vuestra capacidad Seguimos Hay que ir bien cogido siempre ¿Veis el horizonte? Está recto ¿Veis la barandilla como está? Pues así están las escaleras Esta es la inclinación Que venga un ingeniero de caminos Que nos diga si es un 45% o cuánto Se siente inclinado Desde luego que sí Pero es un punto positivo porque llegas antes arriba Con una buena inclinación Y más cansado Vamos a seguir Estamos a punto De entrar En la zona de niebla No sé si se aprecia Si se aprecia, sí Creo que ya solo podemos contar cuatro personas Una, dos, tres y cuatro No sé cómo será después No creo que haya mucha visibilidad Un poquito más de humedad Nos mojaremos un poquito más Y se pondrá interesante A ver cómo es Queda bastante poco Hay un búnker ahí arriba Una caseta Y creo que es el La antena de telecomunicaciones No el satélite En inglés se dice satélite Y luego hay un tramo más Que se puede seguir un poco Y ya estaremos en el final Es fucking épica Dicho esto Seguimos andando Y a ver cómo es el final de esta caminata Que he de decir Que nivel de dificultad Asequible, asequible O sea, es un poco locura Tampoco La gente nos Es que la gente nos ha asustado mucho Todo el mundo dirá Buah, es una locura Yo no la he hecho Conozco a alguien que la ha hecho Un amigo de un amigo A ver, tiene cierto riesgo Y evidentemente No se puede negar Que hay escaleras rotas Y tramos complicados Que están en una pendiente vertical Prácticamente Y con barandillas bailando Le faltan escalones O sea, es un poco sketch Pero dentro de lo que cabe Bastante asequible Estuvimos muy asustados Si hubiera sido de repente Y estamos mal acostumbrados Sí, sí Venimos entrenados Seguimos Bienvenidos a mi casa Esto no parece como un satélite comunicación No estamos ahí No, bien Está un poco más alto ¿Qué es esto? Esto es donde el carro de cable Seguimos Oh, tenían un carro de cable Una de telecomunicaciones Que es donde vamos a ir ahora Ha dicho que nos quedan Hace 5 minutos Ha dicho que nos quedan 30 minutos de luz Bueno, una hora de luz Pero en 30 minutos Tenemos que empezar a bajar Así que vamos a andar Intentar llegar hasta la antena Y a ver si lo conseguimos 25 minutos nos quedan aproximadamente Vamos a ir Vamos a ir papi Sí, sí Ok, vamos a ir Tiene pinta interesante Estamos en lo alto de una cresta Mira para ese lado Vacío Mira para ese lado Vacío Ahí está Ahora sí Telecomunicaciones Oh, mamá Wow, mira, tío Esto tiene que estar rusty, chaval Para que os hagáis una idea De la humedad Que hay aquí arriba Todo el día niebla Todo el día lluvia Está todo lleno de barro Igual que flipas aquí arriba Parece que no Porque abajo hace sol Casi siempre Menos por la noche Pero aquí hay un montón de nubes Y lluvias siempre Mira Y lluvias a trozos Sí Las putas de antenas Bueno, las parabólicas ¿Alguien sabe lo que es esto? Interesante, parece agua, tío Agua fría, agua caliente Perdón, no tengo ni puta idea De lo que es Por eso los Algún genio nos lo dirá Igual es algún tipo de batería O algo Ni idea, yo tampoco Vamos para arriba Sí Coronamos Este tío Se mantiene, se mantiene Guapo Pues vale Pues vale Pues vale Oh Hostia, da miedo esto Ahí está Gua En la puta cima Vamos a correr ahora en Hawái, chavales. Vamos a correr ahora en Hawái, chavales. Vamos a correr ahora en Hawái, chavales. Vamos a correr ahora en Hawái. Papi. Kevin. El mejor guía de montaña en Hawái. ¡Sass! Y puedes subir al topo también. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¡Oh, sí! Aún no estamos arriba del todo. Joder, cabrón. Wow, this is moving, bro. Oh, man. Some people go right there. No. Hostia, hostia, this is shaking. Lo hemos conseguido. Estamos arriba del todo. Nos vemos en dos semanas. Ok. 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 Hawái es amigo. Tenéis que venir.